La audiencia fue anunciada que iniciaría a las 11 de la mañana y aunque para iniciar la misma hubo ciertos retrasos, el Ministerio Público había adelantado que solicitaría la imposición de tres meses de prisión preventiva para ambos imputados, solicitud que fue acogida de manera íntegra por el juez del juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. El juez optó por imponer tres meses de prisión preventiva y nosotros en su momento revisaremos esa medida. Estamos seguros que si van a juicio van a hacer el ridículo porque no tienen prueba, pero esto es una fase de investigación y nosotros, el Ministerio Público y el juez entendió que debió dar la prisión preventiva, nosotros en su momento vamos a revisar nuestra decisión. El por qué tiene que vincularlo donde no existe una sola prueba, un elemento de prueba, no hay una sentida de prueba, probatoria que el Ministerio Público pueda determinar con fe a ciencia de que el imputado es culpable de algún hecho o partible de una posible sanción en el futuro, de acuerdo a lo que establece la norma procesal. Consultados los abogados del vigilante de la Casa Veraniega del exsenador por la provincia Barahona, Noé Sterling Vásquez, los mismos hicieron énfasis en que su defendido es inocente, pues afirmaron que éste solo cumplía con su trabajo. El presidente dice que realmente eso se le dio a un pacto a él y que él es un vigilante. Por su parte, el exsenador Noé Sterling Vásquez afirma todo lo contrario al abogado, alegando que cuestionó al vigilante y que él mismo admitió que guardó el alijo a cambio de un pago y agregó que el hallazgo de la droga se realizó en la casa del vigilante, al cual la agencia antidrogas le daba seguimiento, por lo que excluyó de toda responsabilidad a su hijo Martín. Yo le pregunté, pero ¿y cómo tú encontraste eso? Me dijo, me lo dieron unas personas a guardar, me pagaron unas personas para que yo no lo guardara. Y en ese momento tuve la desdicha de que llegaron. Entonces me dijo, y entonces yo no puedo hacer nada, ni me meten. Esa droga específicamente no estaba en la casa del vigilante. Eso lo hablamos allí en el plazo. Estaba en la casa del vigilante. Y el seguimiento que dice la DNCD que estaba dándole a esa banda, lo incluía a Martín. Ellos solicitaron autorización al juzgado de inclusión para allanar a Clemente y a Arturo, no a Martín. ¿Quién es Arturo? El duro, el duro nadie sabe. Arturo es un delincuente. Debe ser, no a Martín, a Martín lo trae por, bueno, porque hay que involucrarlo, porque lo involucran de mala fe todos los casos duros. En esta celda del destacamento de la Policía Nacional del Palacio de Justicia, guardará prisión tanto el vigilante Clemente Rosario como el hijo del ex senador Martín Sterling Villalón, hasta tanto le sea notificada la decisión que los envía al Centro de Corrección y Rehabilitación de esta ciudad. En un reporte especial desde San Pedro de Macorís para Telenoticias, Odalis Vega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!